Hola, compartan el video y denle like. Soy tu mujer y soy tan fiel que todo a mi mantienes. Dímelo ahorita si tu carita, si tu cariño me muestra fiel. ¿Por qué nunca le perdí el alma de saber que siempre sirve perdiendo mi corona? Aquel galón que le quiero entrar tendrá que pasar sobre mi persona. ¡Hola, suma, suma! ¡Hola, suma, suma! ¡Aquí a mi mamá! ¡Aquí a mi mamá! ¡Voy, mamá! Sé que tienes un de allá, lo supe ayer, quíste al pie, todo a mi mantienes. Dímelo ahorita con tu boquita, si es tu cariño que amor prefieres. ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! sin pensar dónde olvidé y me siento probando un poco del árbol azul porque soy un soldado que se sabe hacerlo los dos miramente con una gara de ganadas a la frontera un dolor es muy amarga de tres por donde quedan sentí que llevaba ganas en el medio en la carretera Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Y un saludo a mi cumple israelí, ¿sabemos quién eres? Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Ellos me dan la humildad Cuando me miran contento Ellos me dan la alma Si me ven con suprimelo, echo los ojos De quien son, de quien sea Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Ellos me dan la humildad Cuando me miran contento Ellos me dan la alma Si me ven con suprimelo, echo los ojos De quien son, de quien sea Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Sean de quien sea, yo me los voy a llevar Sean de quien sea, yo me los voy a llevar